Bueno, Bernardo Schaber, una nueva experiencia, una nueva etapa en el TC2000 se conoció hace muy pocos días cuando todo parecía perdido. ¿Qué tal? Sí, así es. Muy feliz de poder estar nuevamente en el TC2000. Pensé que iba a estar abajo este año, así que muy agradecido a Onda, a YPF, al RB, a Javier Chabatar y Roberto Valle y todos los que han hecho posible esto. A la categoría, obviamente, que la quiero mucho. Este va a ser creo que mi año número 15, acá adentro, así que creo que ya es parte mía y no me hubiese gustado estar abajo. ¿Uno de los más veteranos de la categoría? Sí, ¿no? La verdad que no me he puesto a pensar, pero sí, debo ser de los más viejitos. ¿Y con qué expectativas, con qué objetivos en esta temporada? Queremos pelear el campeonato, el equipo se está preparando para eso. Obviamente sabemos que es re difícil, tenemos rivales excelentes, se están sumando nuevamente pilotos de un gran nivel, como Josito Di Palma, no se sabe si va a correr a lo mejor Matías Rossi también, así que ojalá que se dé, que vuelva Matías y bueno, le va a ser muy bien a la categoría. Hay grandes equipos como siempre y los mejores pilotos argentinos están. Y en carreras que van a ser importantes también, porque se mantienen los 200 kilómetros, se buscan las alternativas de competencias más competitivas. Sí, todavía no está definido la parte deportiva, sí se han escuchado algunas cosas y también se han escuchado que están trabajando para ser callejeros, que están buenísimos, que siempre suman, pero creo que bueno, se ha hecho mucho hincapié en la cantidad de autos y por lo que hemos estado viendo, aparentemente van a haber cerca de 20, que es buenísimo. Entonces creo que eso hoy por hoy es lo más importante y bueno, después obviamente que un buen calendario suma. Y bueno, ahí estaremos intentándolo. Y nuevamente ligado a YPF. Nuevamente, sí, después de 7 años en Chevrolet, ahora de nuevo con Honda, así que un placer muy grande compartir con la empresa más grande de Argentina, trabajar junto a ellos, es un placer enorme. Así que esperemos seguir cumpliendo con las expectativas y con buenos resultados. Nos vemos en Buenos Aires. Nos vemos, gracias, Orlando.